Un vídeo de la Técnico. Colado, de frente, ¡alto! 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 ¡Ferente! ¡Alto! ¡Presente! ¡Alto! ¡Alto! ¡Fuego! ¡Alto! ¡Legamos la hermana! ¡Alto! ¡Salude! ¡Alto! ¡Ferencia! ¡Alto! ¡Izquierda! ¡Alto! ¡Derecha! ¡Ay! ¡De frente! ¡Ay! ¡Alto! 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 ¡Felicito! ¿Nos ha gustado este vídeo? ¡Sí! ¡Bueno! ¡Otra vez! ¿Quieres ver otra vez? ¡Sí! ¿Quieres ver el mismo otra vez Magalín? ¿El resto queréis volverla a ver? ¡No! 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 ¡Vale! ¡Bueno! ¡Pues pasamos a otro vídeo! ¿Qué queréis ver? ¡Quítasela! ¡Ay! ¡No digo nada! ¡Quítasela! ¡Bien! 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 ¿Un poco de bachata? ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¿Avalúa tiempo de ejercicio? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Vamos a verlo! ¡No pifadanos! ¡Vamos Records! ¿Vamos minutos! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! para el ejercicio entonces empezamos para nuestro primer ejercicio vamos a hacer 10 sesiones vamos listos 1 2 3 4 7 8 9 7